Los dos equipos, por un lado la América que tiene una marcha importante de triunfos seguidos que seguramente están viviendo una etapa de mucha alegría, de mucha felicidad porque siempre los triunfos atraen o acarrean esas cosas y nosotros por otro lado, la otra cara de la moneda, pues somos un equipo que hemos sido golpeados por los resultados en las últimas jornadas